¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mi anima longe, ya mi cunyaba Ni quisi xiu, ya ni quisi un sá Aguante que jiva, ni kaxi paño Pra qua un biti Aguante que jiva, ni quisi un sá Ni chao, ni ni chao Mi anima longe, ya quisi un sá 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 Mi anima longe, ya quisi un sá